Toma 2546 ¿Estás capturándome? No Tiro a UV Ya lo maté No Necesito ayuda ¿Dónde está? En B ¿Qué? No, 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 no Si, no, 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 no Uff, casi maté con el alma de chante con el y tú No, 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 no La debe Voy a tirar el drop Aunque no sé si de tiempo Operando B No, no, hacía tiempo Por lo menos que me quede allí para Sí, 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 me dio tiempo Igual me dio un molotov Ah, el drop Creo que me falta poquito para el B2 Virul, 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 virul Virul Sí, tres kills Voy con que esto voy para la guadadera Ya tengo el virul Uff, me mataron Ya tengo el virul Tiro esto para acá Bueno, lo maté Voy con el virul Con el virul Uff, me mataron Voy con el virul Voy Voy con el vir E Voy con el gehört Betún Virún A mí no me está sirviendo de nada, hermano Cuando es líder, no puedo Ya ganamos Uy Ya ganamos Uy, yo creo que fue la última kill Sí Sí Debe Ay ¿Qué quería? ¡Hay primero! Coño, 39 Jajaja A ver, a ver, a ver, a poder ser A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver ¡Gracias!